Alfa Romeo es lo que va. La verdad que estoy muy contenta de estar acá. Me parece que por lo que vi, las marcas están exhibiendo modelos muy lindos, cosas novedosas, traídas de afuera, nuevas tecnologías. Me parece que es un salón que está a la altura de los salones más importantes. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos de estar acá. Bueno, el 8C Spyder es un auto de colección que se fabricaron solamente 500 unidades para todo el mundo. Es un auto que va a manos de coleccionistas. Es un auto muy exclusivo y para nosotros es un orgullo, un honor poder exhibirlo hoy acá. Tener uno en Argentina es el único en toda Argentina poder exhibirlo acá en el salón. La Julieta es el lanzamiento más importante para nosotros del año. Es un hatchback de cinco puertas. Es el auto que festeja el centenario de la marca. Y es un auto de un segmento medio, familiar. Las ventas de Julieta van muy bien. El segmento de la Julieta de por sí es un segmento más amplio en este mercado y en otros mercados también. Nosotros estimamos que a fin de año nuestras ventas van a ser 50% mitos, 50% de Julieta. Por lo visto hay una gran expectativa. Con las visitas se esperan alrededor de más de 500.000 personas. Es un evento muy importante para la ciudad. Yo recomiendo que la gente venga porque realmente hay novedades muy interesantes. Autos de competición, por ejemplo, como tenemos nosotros, una unidad que es de colección. Hay incluso sector para niños. La verdad que está muy interesante para venir a visitarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!